... Miércoles 27 de enero, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal... ...en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Hoy en primer lugar, al inicio del informativo ya os quiero dar a conocer que desde mañana... ...este informativo cambiará de formato y os cuento por qué, por lo menos lo vamos a hacer así... ...durante unas semanas en las que veamos cómo evoluciona la pandemia. La necesidad de estar informado con todo lo que sucede nos ha llevado a nosotros... ...como medio de comunicación comprometido con la comarca, a tratar de profundizar un poco más... ...en cuanto a la información que llevamos hasta su domicilio. Desde mañana a las 12 de la mañana estaremos en directo con la información de la comarca... ...en un especial informativo en el que tendremos especial atención a los asuntos relacionados con el COVID... ...aunque no sólo hablaremos de eso, hablaremos de toda la información de la comarca... ...mucho más amplio de lo habitual y ahí podrán encontrar toda la información que después... ...podrán tener en sus pantallas a eso del mediodía y por la noche. O sea que simplemente una apuesta decidida y un paso más allá en cuanto a la información. Pero si quieren acompañarnos en el directo incluso, les recuerdo, desde las 12 de la mañana... ...estaremos en directo de lunes a viernes aquí en Canal Sierra de Cádiz. Dicho esto, vamos a comenzar con el repaso informativo de la jornada... ...y lo vamos a hacer hablando en Arcos de la Frontera de las Obras Profea. Estas obras que llegan con fondos que combinan desde el Gobierno Central... ...la Administración Autonómica y que gestiona la Diputación Provincial de Cádiz... ...que permiten, en este caso en Arcos, crear hasta 600 puestos de trabajo... ...dice el Ayuntamiento y 10.000 jornales. Se está actuando en los pisos sindicales, donde se está terminando la renovación... ...de parte de la zona de abastecimiento de agua, que era bastante deficiente... ...dicen desde el consistorio. Diego Carrera, como Delegado Municipal de Infraestructuras, nos habla de esta actuación. Si el año anterior, en la primera fase, actuamos sobre la red de abastecimiento... ...de toda esta zona de los pisos sindicales... ...este año, esta que es la nueva, la primera actuación del Profea 2020... ...pues actuando, como bien digo, la segunda fase de esta zona... ...una zona que históricamente no se había actuado en ella... ...y que, gracias a la Diputación de Cádiz, vamos a mejorar la vida de nuestro vecino. Vamos a mejorar la vida de nuestro vecino debido a que... ...todos estos años atrás han sufrido problemas de presión de agua. Gracias a esta actuación, donde se va a cambiar toda la red de abastecimiento... ...y se va a adaptar a la normativa, pues va a provocar que esos problemas de presión... ...pues desaparezcan. Definitiva, una nueva actuación de este equipo de gobierno... ...que viene de la mano de la Diputación de Cádiz... ...y que, como siempre digo, todas las pequeñas actuaciones... ...de la Delegación de Infraestructuras y Urbanismos vienen a ser... ...actuaciones que vienen a solucionar los problemas de nuestro vecino. La diputada provincial del IEDT, Ana Carrera, valora esta inversión... ...dice 1,2 millones que vienen a Arcos más la obra de Gédula... ...y se lleva a cabo, como decimos, la inversión en los pisos sindicales... ...a la entrada de la Barriada de la Paz... ...y además, también, por otra parte, se va a actuar en el Paseo de Andalucía... ...obra que va a empezar en los próximos días. En Arcos hay un total de financiación de más de 1.200.000 euros... ...a lo que habría que sumar también la financiación de Gédula... ...y que en esta ocasión, por decisión, por supuesto, del equipo de gobierno... ...las actuaciones principales serán estas, que hoy visitamos... ...y una importante actuación, que ahora el alcalde explicará también... ...que se llevará a cabo en el Paseo de Andalucía. Una actuación muy importante y que, como bien ha dicho Diego... ...viene a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Arcos. Yo quiero hoy poner en valor el trabajo que están haciendo... ...cada uno de los operarios, cada uno de los técnicos... ...para que este programa siga adelante. Las circunstancias sanitarias, como todos sabéis, no están siendo fáciles... ...pero yo por eso quiero agradecer el esfuerzo que se está haciendo... ...primero en garantizar todas las medidas de seguridad... ...para cada uno de los trabajadores y trabajadoras... ...que esa es la principal prioridad que tenemos ahora mismo... ...y después también, como digo, en ese esfuerzo de todos... ...para que estos programas nos separen y que en la medida de lo posible... ...puedan seguir su curso y seguir generando empleo... ...que también es una prioridad en estos momentos. Sabéis que esta crisis no solo es una crisis sanitaria... ...por desgracia ya también es una crisis económica... ...son muchos los sectores hoy, precisamente este municipio... ...ve como, bueno, pues por las medidas que la Junta de Andalucía... ...ha tenido que tomar, han tenido que cerrar muchos negocios... ...y por lo tanto, nuestro empeño va a seguir siendo... ...en seguir generando empleo, en seguir manteniendo los empleos... ...y en que desde luego, pues la crisis dure lo menos posible... ...y afecte al menor número de familias posible". Recalca el regidor Arcenses que entre las obras aquí... ...en los pisos sindicales de la calle San Francisco... ...como también en la zona del Paseo de Andalucía... ...que se inicia en los próximos días... ...habrá 600 puestos de trabajo, unos 15.000 jornales... ...una inversión de 1.200.000 euros... ...la obra se desarrollará... ...todas se tienen que desarrollar en nueve meses... ...aunque esta de los pisos sindicales está a punto de terminar... ...el alcalde destaca... ...lo mal que se encuentra la red de abastecimiento... ...dice que es obsoleta, que no cumple normativas... ...y que se necesita una inversión millonaria... ...para mejorar el abastecimiento en todo el municipio... ...pero que de momento eso no es posible... ...aunque se buscan fórmulas... ...lo que se está haciendo... ...es llevar a cabo pequeñas inversiones... ...en la medida de las posibilidades... ...para ir mejorándolo poco a poco". Fundamentalmente va a evitar ya los problemas... ...que había de presión de agua... ...los problemas que había de fugas de agua... ...y los problemas fundamentalmente también... ...de la cal acumulada... ...en estas tuberías antiguísimas de fibrocemento... ...una cal acumulada que ya la acumulación... ...era muy importante en estas tuberías... ...y ahora va a mejorar la presión del agua... ...porque evidentemente va a discurrir el agua... ...con total tranquilidad... ...sin ningún tipo de bloqueo de cal... ...a partir de ahora... ...por lo tanto son ventajas... ...las que se van a llevar a cabo con estas actuaciones... ...nuestra intención evidentemente es la de seguir adelante... ...con estas actuaciones en estas zonas... ...puesto que queremos culminarla... ...queremos regularizar, urbanizar la zona... ...desde el centro de Mayores... ...desde el centro de Mayores... ...hasta la misma rotonda de la carretera de la Nacional 4... ...eso lo haremos más adelante... ...pero era imprescindible, era obligatorio... ...de hacer y canalizar... ...esta transformación de la red de abastecimiento... ...porque era totalmente necesaria... ...sabemos que en Arco de la Frontera... ...en todo el término municipal... ...la red de abastecimiento de agua... ...está obsoleta... ...está anticuada... ...necesita de una inversión millonaria... ...mientras esta inversión millonaria llegue... ...que le estamos buscando soluciones... ...desde este equipo de gobierno... ...vamos a ir poco a poco... ...y estamos yendo poco a poco... ...estamos actuando en muchísimas zonas de Arco... ...para ir renovando... ...esta red de abastecimiento tan necesaria... ...que necesitamos en perfectas condiciones... ...por la total tranquilidad... ...de los vecinos y vecinas de Arco... ...debido a los continuos problemas... ...que acarrean las averías... ...de tener una red obsoleta... ...anticuada... ...y fuera de normativa... ...nosotros tenemos que hacerlo indecible... ...tenemos que tener la prioridad absoluta... ...para este tipo de renovación... ...de la red de abastecimiento de agua... ...porque como he dicho antes, es necesario... ...y bueno, gracias a este plan Profea... ...donde distintas administraciones invierten... ...para mejorar las infraestructuras de las ciudades... ...y dar mano de obra... ...tengo que decir también... ...que actualmente con las obras Profea de este año... ...que es la de esta zona de los pisos sindicales... ...y la zona de... ...de Gédula también... ...por supuesto la obra de Gédula... ...de la calle Los Almendros... ...y la del Paseo Andalucía... ...que ya anuncio que empezará el próximo lunes... ...pues se van a crear... ...600 puestos de trabajo... ...durante el transcurso de... ...de la misma ¿no?... ...10.000 jornales... ...y 600 puestos de trabajo... ...y yo creo que... ...dada las circunstancias... ...que estamos viviendo... ...es un dato a tener en cuenta... ...muy importante... ...mejoramos las infraestructuras... ...arreglamos problemas de los vecinos... ...y se dan puestos de trabajo... ...por lo tanto... ...yo lo único que pido... ...de aquí a... ...en adelante... ...lo digo por las obras del Paseo Andalucía... ...que van a empezar el próximo lunes... ...que tengamos muchísima paciencia... ...que vamos a ver... ...vamos a ver y vamos a tener... ...muchísimos inconvenientes... ...pero que es una obra necesaria... ...que tenemos que llevar a cabo... ...porque la zona del Paseo... ...está totalmente destrozada... ...y obligatoriamente... ...tenemos que actuar de manera rápida... ...y contundente. ...y en los datos COVID... ...no mejor nada negativa por supuesto... ...148 nuevos casos... ...que se han reportado en la comarca... ...el saldo neto... ...y ahora os explico eso del saldo neto... ...pues más de 100 contagios... ...más que ayer... ...en definitiva... ...los datos siguen siendo negativos... ...la comarca de la Sierra... ...ya supera los 830 contagios... ...por cada 100.000 habitantes. La comarca de la Sierra de Cádiz... ...sigue sin dar muestras... ...de haber alcanzado... ...el pico de la tercera ola... ...ya que los datos... ...cada día que pasan... ...vienen a ser... ...peor en esta comarca... ...en concreto... ...en la jornada de hoy... ...se ha alcanzado la tasa... ...de 836,2 contagios... ...por cada 100.000 habitantes... ...lo que supone... ...que hay 967 personas... ...que se consideran... ...que están sufriendo la enfermedad... ...de manera activa... ...porque... ...tuvieron... ...una prueba diagnóstica... ...en los últimos... ...14 días... ...ayer esta cifra... ...era de 864... ...por tanto... ...103 más... ...aún así... ...los que se han reportado... ...son 148... ...casos... ...nuevos... ...la diferencia entre unos y otros... ...es que... ...hay gente que pasa... ...a tener... ...el virus de forma activa... ...por haber sido diagnosticado... ...y gente que deja de tenerlo... ...por hacer más de 14 días... ...que fueron... ...diagnosticados... ...como principal dato... ...negativo... ...hoy Alcalá del Valle... ...se ha unido... ...al selecto club... ...cada vez más amplio... ...de los que ya sobrepasan... ...los 500 contagios... ...por cada 100.000 habitantes... ...en concreto tiene... ...574,7... ...se supone que mañana... ...en el Comité Territorial... ...si esta cifra no baja... ...sorprendentemente... ...de hoy a mañana... ...pues se decretará... ...el cierre perimetral... ...de este municipio... ...que se unirá... ...a los diferentes cierres... ...que hay en la comarca... ...en concreto... ...se encuentran cerrados... ...perimetralmente... ...Algodonales... ...Venaocaz... ...Bornos Espera... ...El Gastor... ...Grazalema... ...Olvera... ...y Torre Aláquime... ...además... ...de cierre perimetral... ...también tienen cierre... ...de sus comercios... ...no esenciales... ...y hostelería... ...municipios como... ...Valgar... ...Arcos, Setenil... ...Prado del Rey... ...y Villamartín... ...en esta jornada... ...ninguno más... ...ha superado... ...los mil... ...contagios... ...por cada 100 mil habitantes... ...eso sí... ...muchos... ...se van acercando... ...y desde el área... ...de servicios sociales... ...de la Diputación Provincial... ...se ha dado a conocer... ...que se va a proceder... ...a la vacunación... ...de los trabajadores... ...de ayuda... ...a domicilio... ...no se han concretado fechas... ...se habla de unas 2.300 personas... ...pero dicen desde la Diputación... ...que así lo ha confirmado... ...el Ministerio de Sanidad... ...y la Junta de Andalucía... ...a través de una consulta... ...que ellos han hecho... ...a la Consejería... ...en concreto... ...esto supone... ...que los ayuntamientos... ...y también... ...otras entidades... ...que gestionan... ...la ayuda a domicilio... ...tendrán que... ...pasar... ...los datos... ...de las trabajadoras... ...de este servicio... ...y lo tendrán que hacer... ...antes del principio... ...del mes de febrero... ...es decir... ...lo tendrán que hacer... ...en estos días... ...para que... ...entren en la fase 4... ...de vacunación... ...y la vacunación... ...se pueda llevar a cabo... ...no sabemos cuándo... ...porque depende... ...del suministro de vacunas... ...pero probablemente... ...incluso hasta en el propio mes de marzo... ...más o menos... ...no podemos concretar... ...fecha... ...por lo menos no la han concretado... ...ni desde la Diputación... ...desde la Junta de Andalucía... ...la cuestión es esa... ...que se ha dicho... ...que se le va a dar prioridad... ...a este colectivo... ...que lo venía demandando... ...por otra parte... ...en muchos municipios... ...esta misma mañana... ...en Prado del Rey... ...la delegada de Servicios Sociales... ...pues nos ha hablado... ...precisamente... ...de esta situación... ...de lo que va a suponer... ...para las trabajadoras... ...de ayuda a domicilio... ...además de hacernos un llamamiento... ...al autoconfinamiento... ...visto los datos... ...ayer por parte de Diputación... ...recibimos la notificación... ...de que se van... ...a vacunar... ...nuestra ayuda a domicilio... ...en Prado del Rey... ...estamos muy satisfechos... ...porque consideramos... ...que es uno de los colectivos... ...más vulnerables... ...ya que están... ...al frente de personas de riesgo... ...serán aproximadamente... ...unas 60 personas... ...de las cuales tenemos que mandar... ...toda la información... ...y los datos personales... ...antes del día 1 de febrero... ...para empezar el protocolo de vacunación... ...también queríamos aprovechar... ...desde este medio... ...pedir el autoconfinamiento... ...en vista de cómo estamos... ...pedirlo encarecidamente... ...o sea que a las 6... ...no haya que decirlo... ...sino que... ...todos permanezcamos en nuestras casas... ...para ayudar a que esto... ...termine lo más pronto posible". Y en Prado del Rey también... ...la alcaldesa de la localidad... ...nos ha hablado... ...de las actuaciones urbanísticas en marcha... ...y de las que ya... ...incluso pues van a comenzar... ...en estos próximos días... ...escuchamos a Vanessa Beltrán. Bueno pues desde el Ayuntamiento de Prado del Rey... ...como gracias a Dios todo... ...no es COVID... ...seguimos con el plan urbanístico... ...del municipio... ...seguimos planteando... ...las obras municipales... ...y en breve... ...pues darán comienzo... ...a desentamiento y acerado... ...de varias calles... ...de la localidad... ...al igual... ...como ya anuncié... ...la semana pasada... ...la semana que viene... ...también se procederá... ...al inicio de las obras... ...en lo que es en el vaso de la piscina municipal... ...y en el bar para descentar... ...y para la adaptación a discapacitados... ...también tengo que anunciar... ...que en los próximos días... ...este Ayuntamiento de Prado del Rey... ...va a informar... ...a todos los sectores afectados... ...por esta pandemia... ...de una nueva línea de ayudas... ...por parte del Ayuntamiento de Prado del Rey... ...donde haciendo una gran modificación presupuestaria... ...de la Administración... ...pues se van a destinar 50.000 euros... ...a todos aquellos empresarios... ...que se han visto afectados... ...por el cierre de sus negocios... ...sin más... ...reiteraros una vez más... ...la responsabilidad... ...individual que debemos de tener... ...para evitar que... ...que se expanda el virus... ...ya estamos viendo... ...los efectos negativos... ...del incumplimiento de las normas... ...como son el cierre de los negocios... ...de nuestros vecinos... ...así que por favor... ...os sigo pidiendo muchísima responsabilidad... ...muchísima precaución... ...y muchísimo sentido común... ...muchísimo ánimo a los contagiados... ...deseándoles que se recupere... ...lo más pronto posible... ...y por supuesto... ...muchísima fuerza... ...a todos esos empresarios... ...que en el día de hoy... ...han tenido que cerrar sus puertas... ...pero que estoy segura... ...que con la ayuda de todos los vecinos... ...en breve... ...volverán a tener vida... ...todo su negocio. Y hoy los grupos de la oposición... ...buena parte de ellos... ...han criticado parte de la labor municipal... ...que se hace en el Ayuntamiento de Arcos... ...por parte del Partido Socialista... ...y refiriéndose sobre todo también... ...a la sesión plenaria del pasado lunes... ...el primero en hacerlo... ...ha sido Alternativa Independiente Progresista... ...que a través de su portavoz... ...el presidente de San Álvaro Dosain... ...pues ha criticado... ...la modificación que se hizo... ...de la RPT... ...de la relación de puestos de trabajo... ...en dicho pleno... ...asegura... ...que no ha habido la negociación... ...que exige la ley... ...que se ha vuelto a mentir... ...en cuanto a la negociación... ...con las secciones sindicales... ...y sobre todo destaca... ...que lo que se está haciendo... ...según el criterio de Alternativa Independiente... ...que lo resista como decimos... ...es crear un traje a medida... ...para los trabajadores... ...que en su día... ...entraron de forma irregular... ...por parte del Partido Socialista... ...y ahora se les quiere dejar colocado... ...en el Ayuntamiento... ...pues con todos los parabienes de la ley. Resulta que el día 28 de diciembre... ...hay un pleno extraordinario... ...el último del 2020... ...y en este caso para algo tan importante... ...como es la modificación... ...de la relación de puestos de trabajo... ...de nuestro Ayuntamiento... ...una modificación que nosotros ya... ...en ese pleno... ...teníamos muchas dudas... ...pero intentamos actuar de buena fe... ...y decíamos que el procedimiento... ...se ajustaba a ley... ...lógicamente con muchos... ...con muchos... ...incógnitas por resolver... ...pero bueno... ...en un principio nosotros decíamos... ...vamos a intentar... ...lanzar ese... ...ese voto favorable... ...aunque en el fondo... ...decíamos lo que pensábamos... ...de que esto era un camino... ...abreviado... ...un atajo... ...para colocar... ...a los... ...muchos enchufados... ...que en su día metió... ...el Partido Socialista... ...en el Ayuntamiento de Arco... ...en definitiva... ...hacer trajes a medida... ...para aquellos que entraron... ...por la puerta de atrás... ...y que... ...dentro de muy poco... ...entrarán por la puerta... ...de adelante... ...o de delante, perdón... ...bueno pues se lo digo... ...que había habido... ...acuerdo con las centrales sindicales... ...con las fuerzas sindicales... ...que había habido... ...en este caso... ...un... ...una mesa... ...de negociación... ...en donde se había llegado... ...a una unanimidad... ...de la propuesta presentada allí... ...y nosotros creímos... ...la buena fe... ...de esta delegada... ...de hecho... ...aquí está... ...pues... ...la documentación... ...en donde la señora delegada... ...de personal... ...dice que... ...presenta la siguiente documentación... ...entra que... ...aparece ese acuerdo... ...esa mesa... ...sectorial de negociación... ...indispensable... ...conforme a ley... ...porque... ...lo recoge... ...muy claro... ...y dice que... ...textualmente... ...considerando que la propuesta de modificación... ...ha sido objeto de negociación... ...previa en la mesa de negociación... ...por aplicación... ...en lo dispuesto... ...en la ley... ...en el artículo 34 y 37.1... ...del texto refundido... ...del Estaduto Básico... ...del Empleado Público... ...decía... ...que... ...se había negociado... ...y que se había... ...allegado a un acuerdo unánime... ...bueno pues... ...nuestra sorpresa... ...cuando hemos hablado... ...con las fuerzas sindicales... ...con parte de ellas... ...y nos dicen que efectivamente... ...hubo una reunión el 17 de diciembre... ...pero no hubo ninguna reunión más... ...que en esa reunión... ...se quedó... ...en que... ...se iba... ...a trasladar... ...en este caso... ...las peticiones... ...de lo que son... ...las distintas fuerzas sindicales... ...que estaban en desacuerdo... ...de algunos de los puntos... ...que se trataron allí... ...y que iba a haber... ...una nueva reunión... ...para llegar a un acuerdo definitivo... ...pues bien... ...hubo una primera reunión... ...no hubo una segunda reunión... ...hubo una primera reunión... ...con muchos peros... ...donde había que ajustar claramente... ...este documento... ...que hoy os enseño... ...donde había... ...plazas que... ...estaban sin dotar... ...y que sin embargo... ...estaban en el informe... ...plazas... ...que aparte no se veían claras... ...y resulta que no hay una segunda reunión... ...y en este caso... ...se nos miente nuevamente... ...y se nos lleva... ...una documentación a pleno... ...que no corresponde... ...con lo que sucede... ...en esta mesa de elección". También ha criticado... ...Manuel Heredo Zain... ...como portavoz de AIPRO... ...que en ese pleno... ...se prorrogara de nuevo... ...los presupuestos municipales... ...del año 2015... ...dice que eso supone... ...que son seis años... ...sin presupuesto municipal... ...que se le está quitando inversión... ...al municipio... ...él hace incluso un cálculo... ...y habla... ...de un presupuesto... ...unos 30 millones... ...si se destina el 10% de inversión... ...hablamos de 3 millones de euros... ...de inversión propia... ...que no venga de fuera... ...que el ayuntamiento... ...no está acometiendo cada año... ...por lo que hablamos... ...de 18 millones de euros... ...que se podían haber invertido... ...en municipio... ...y que no se ha hecho... ...así lo destaca... ...el portavoz de AIPRO. Es que no hay... ...en este caso... ...por donde cogerlo... ...voy a dar un dato nada más... ...para que el pueblo... ...se dé cuenta... ...de lo que significa... ...tener unos presupuestos prorrogados... ...y creo que es importante... ...que esto se sepa... ...y que se saque... ...realmente... ...pues... ...lo importante... ...es que es tener un presupuesto... ...aprobado a día de hoy... ...llevamos 6 años sin presupuesto... ...eso significa... ...6 años... ...que no hay inversión... ...en nuestro pueblo... ...porque un presupuesto prorrogado... ...no admite inversión... ...la única inversión que llega a Arco... ...se ponga el alcalde... ...como se ponga son... ...los planes Profea... ...las obras Profea... ...que vienen... ...de fondos europeos... ...directamente hasta España... ...y de España... ...el gobierno de España... ...con la Junta de Andalucía... ...llega a Arco de la Frontera... ...en función del número de habitantes... ...gobierne el señor Gambín... ...o gobierne quien quiera... ...si viene... ...en este caso... ...obra de diputación... ...a través del plan Invierte... ...viene por el número de habitantes... ...que después se queja el señor alcalde... ...que le dan muy poco dinero... ...porque dice que va en función... ...del número de habitantes... ...del número de desempleados... ...desempleados en nuestro pueblo... ...y vienen... ...todos los proyectos... ...que vienen a Arco de la Frontera... ...porque le corresponden a Arco... ...de hecho... ...en este... ...presupuesto prorrogado... ...fijaros... ...aparece... ...unos ingresos... ...que... ...aparecen... ...por ingresos de... ...participación de tributos del Estado... ...por valor de 6 millones de euros... ...y lo mismo de la Junta de Andalucía... ...por 1.800.000 euros... ...entre quien esté... ...pues en este caso... ...vuelvo a repetir... ...pues resulta... ...que como no... ...como únicamente... ...tenemos ingresos... ...de lo que son administraciones... ...de fuera... ...no tenemos recursos propios... ...para hacer... ...obres en nuestro pueblo... ...inversión... ...de todo tipo... ...6 años... ...un presupuesto... ...que está... ...rondando los 30 millones de euros... ...un 10% únicamente de inversión... ...supone 3 millones de euros... ...multiplicado por 6 años... ...18 millones de euros... ...que han dejado... ...de invertirse en nuestro pueblo... ...en todos los sectores. Y desde la formación de Ciudadanos... ...las críticas al Gobierno Municipal... ...a través de su portavoz... ...Juan Antonio Sánchez... ...han ido por la modificación presupuestaria... ...dicen... ...que se ha hecho... ...para destinar dinero... ...a la piscina cubierta... ...dice que no se oponen... ...a este proyecto ni muchísimo menos... ...pero que se ha sacado ese crédito... ...como ya saben... ...de los presupuestos que se van prorrogando... ...pues de las inversiones... ...que se supone que se iban a llevar a cabo... ...en el fomento, la creación de empleo... ...cosa con la que asegura... ...que no están de acuerdo desde Ciudadanos. Muy a pesar nuestro... ...pues nos gustaría mostrar nuestra disconformidad... ...por el hecho de que para hacer frente... ...a los gastos de estas adaptaciones... ...y actuaciones que se han llevado a cabo... ...en las piscinas públicas... ...del municipio de Arco de la Frontera... ...de lo cual por supuesto nos congratulamos... ...nos alegramos... ...de que además... ...por fin se hayan terminado estas obras... ...pero como iba diciendo... ...mostramos nuestra disconformidad por el hecho... ...de que para hacer frente a estos gastos... ...pues se haya utilizado el dinero... ...el crédito existente... ...de una partida presupuestaria... ...cuya finalidad es la promoción... ...y el fomento del empleo. A nuestro entender... ...no nos parece lógico... ...que se haya utilizado este dinero... ...para ello principalmente... ...pues por dos motivos... ...en primer lugar... ...yo creo que a ningún arcense... ...se le escapa... ...que si algo necesita nuestro pueblo... ...en actualidad es precisamente eso... ...que se fomente y se promocione el empleo... ...máxime cuando... ...en estos momentos... ...pues ya hemos superado el 40% de desempleo... ...en nuestro pueblo. Entendemos por lo tanto... ...que el uso adecuado, conveniente y útil... ...de esta partida es precisamente... ...para la finalidad que se ha creado... ...que es para fomentar y crear empleo... ...en el pueblo de Arco de la Frontera. Y en segundo lugar... ...porque también estamos convencidos de que... ...llevando a cabo un esfuerzo... ...de ahorro... ...pues nos permitiría eliminar... ...como hemos manifestado en muchísimas ocasiones... ...eliminar y reducir gastos superfluos e innecesarios... ...evidentemente siempre sin afectar... ...a la calidad de la prestación de los servicios públicos y básicos... ...que tiene que hacer nuestro ayuntamiento... ...y que tiene la obligación de realizar... ...con respecto a nuestros ciudadanos. Y es lógico que este ahorro... ...pues lo podríamos utilizar tanto para satisfacer... ...la necesidad y demanda de ahorro... ...que nos exige nuestro plan de ajuste... ...y por otro lado, como no, por ejemplo... ...para ver eso frente al pago de las facturas derivadas... ...de estas actuaciones en las piscinas públicas... ...de nuestro municipio. Y también ha criticado esta formación... ...el hecho de que se vuelven a prorrogar los presupuestos... ...seis años después... ...los presupuestos de 2015... ...pues vuelven a ser prorrogados... ...para este año... ...eso supone, entre otras cosas... ...aseguran desde Ciudadanos... ...pues una mayor falta de transparencia... ...y que se vea donde se gasta todo... ...porque todo esté presupuestado correctamente. Se ha prorrogado por séptima vez consecutiva... ...y esto a nosotros... ...lo que nos viene a demostrar en cierta manera... ...es que desde el equipo de gobierno local... ...pues no se está haciendo el trabajo... ...que se debería de hacer. Tengo que decir que me mostré... ...me sorprendió bastante unas declaraciones... ...por parte de la delegada de Hacienda... ...donde nos venía a decir que a pesar de no disponer... ...de unos presupuestos... ...se estaba haciendo una gran gestión económica. Nosotros, eso no nos lo creemos... ...no es posible... ...y lo digo porque año tras año... ...en este ayuntamiento... ...vienen cumpliendo una serie de principios... ...fundamentales económicos... ...como son... ...el principio de estabilidad presupuestaria... ...la regla del gasto... ...y cómo no también cumpliendo el principio de deuda... ...que entendemos son unos ítems... ...que permiten valorar... ...la calidad de la gestión económica... ...y en este caso... ...desde este equipo de gobierno... ...está sacando un cero... ...en la gestión económica... ...todo y cada uno de los años. ...espero, a nosotros no nos engañan... ...y espero que a los ciudadanos... ...pues no se sigan engañando... ...con este tipo de discursos... ...y en cierta manera... ...escastándose de algo... ...que no están haciendo... ...me refiero precisamente... ...a una gestión económica eficaz. Y vamos a conocer ahora... ...las previsiones del tiempo... ...que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología... ...son estas. Hola, ¿qué tal? Este jueves... ...tiempo muy estable en España... ...predomina el anticiclón... ...la estabilidad... ...que favorece la formación... ...de brumas y nieblas matinales... ...nieblas localmente densas... ...y también en algunas zonas... ...nieblas que serán persistentes... ...pero estamos pendientes... ...de los cambios... ...que no llegan de cara al fin de semana... ...y es que una nueva borrasca... ...Yustín se acerca al noroeste de la península... ...llegará allí durante la jornada del viernes... ...el viernes ya afectará a Galicia, Asturias... ...y el noroeste de Castilla y León... ...y de cara al fin de semana... ...las rachas de viento... ...volverán a ser muy fuertes... ...en gran parte de nuestro país... ...y las temperaturas bajarán... ...pero de momento el jueves... ...esas nieblas protagonistas... ...de la previsión meteorológica... ...nieblas que el jueves por la mañana... ...van a ser densas... ...sobre todo en zonas de la vertiente atlántica... ...y también en los valles del noreste... ...nieblas densas... ...en zonas de las dos mesetas... ...además nieblas que pueden ser persistentes localmente... ...en los valles del Tajo, el Guadiana y el Duero... ...contaremos con muy pocas precipitaciones... ...pero si esperamos el jueves durante la mañana... ...alguna lluvia es en Galicia... ...ambiente soleado en el área cantábrica... ...únicamente con intervalos de nubes medias y altas... ...y también ambiente soleado en las costas del sur... ...en la zona de Levante... ...en el archipiélago Balear... ...y en el archipiélago Canario... ...en Canarias con probabilidad de nuevo de Calimas... ...durante la tarde situación muy similar... ...en algunas zonas de los valles del Duero... ...el Tajo y el Guadiana... ...las nieblas no acabarán por desaparecer... ...y quedarán en forma de estratos de nubes bajas... ...ambiente más soleado en el área cantábrica... ...en el Valle del Ebro... ...en la zona del Mediterráneo... ...en el archipiélago Balear... ...y en el archipiélago Canario... ...y la lluvia se intensifican en Galicia... ...sobre todo en el noroeste de la Comunidad Gallega... ...y al final del día también puede llover en el interior de Asturias... ...o en el noroeste de Castilla y León. En cuanto a las temperaturas... ...en general no cambian o suben en algunas zonas de nuestro país... ...temperaturas anormalmente altas para esta época del año... ...sólo pueden bajar las temperaturas... ...localmente en las zonas donde las nieblas sean persistentes... ...pero en general temperaturas diurnas elevadas para la época del año... ...nos fijamos en la máxima de 18 grados en Oviedo... ...21 en Bilbao, 17 en Valladolid, 18 en Badajoz... ...22 en Sevilla, 20 en Almería... ...se queda la máxima en 13 grados en Madrid... ...20 en Zaragoza, 26 en Valencia, 25 en Murcia... ...20 en Palma y una máxima de 26 en Las Palmas de Gran Canaria... ...y en Santa Cruz de Tenerife. Tenemos cerca una nueva borrasca... ...se llama Justín, fue nombrada el martes 26 de enero... ...por el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera... ...será la décima borrasca de esta temporada... ...y la quinta borrasca de este mes de enero... ...más información la pueden consultar en nuestra página web. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención... ...volveremos mañana con más información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz... ...pero recuerden, a partir de mañana... ...programación especial, informativo... ...con especial atención al COVID, mucho más amplio... ...lo podrán ver a mediodía, lo podrán ver por la noche... ...pero a las 12 de la mañana tenemos una cita en directo... ...cada día de lunes a viernes, aquí en Canal Sierra de Cádiz, os esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!